¡Llegó el momento! ¡Esto será genial! No puedo esperar para descubrir lo que vamos a ver hoy. ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Poppy Dog Pals! ¡Wow! Llegó la hora sorpresa. Bingo y Rolly son los cachorros que te divertirán. Y con su dueño Bob que hace inventos, pero te sorprenderán. Y cuando Bob se va... ¡Hasta luego, cachorros! Comenzarán aventuras sin igual y nos salvarán. ¡Poppy Dog Pals! 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 ¡Hawai sin comida! ¡Sí! ¡Sígueme Rolly! ¡A surfear! ¡A las olas, Bingo! ¿Eh? ¡Casi te canso! ¡Ja! ¡Woohoo! ¡Wow! ¿Sé el tiburón, Gizzy? ¡Sí, sé el tiburón!